Antes de nada, recordaros que los vinilos adhesivos BrabWorks tienen tres propiedades indispensables para su fácil instalación. La primera poseen un sistema Full Hot que permite moldear el vinilo con calor. La segunda están fabricadas con un sistema de microporos que permite instalar el vinilo sin la aparición de arrugas o pompas. Además, estos microporos no son perceptibles para el ojo humano. Y la tercera es su pegamento Glutec de alto rendimiento de tecnología japonesa, el mejor que existe. Antes de nada, lo que haremos será desmontar la pieza a vinilar. A continuación, limpiaremos nuestra pieza de cualquier impureza para que el vinilo adhesivo pegue correctamente. Y para finalizar, pondremos el vinilo y este será el resultado. Pero, ¿cómo podemos instalar el vinilo? La instalación de vinilo adhesivo BrabWorks es muy sencilla. Lo primero que haremos será poner la lámina de vinilo encima de la pieza que queramos decorar. Y a continuación, iremos pegándola con la espátula, como si de una pegatina se tratase. En las zonas más difíciles, iremos despacito y con la espátula iremos quitando todas las arrugas. Os recordamos que el vinilo lo puedes quitar y volver a pegar. No hay ningún problema. También podemos usar el secador para darle calor y moldear el vinilo a nuestro gusto. De esta forma, iremos mucho más rápido. Para finalizar, cortaremos el sobrante del vinilo para rematar el acabado. Lo iremos doblando hacia adentro, como se ve en el vídeo, utilizando una espátula para las zonas más difíciles. Si tenemos una zona curva, también podemos usar el secador para darle calor y moldearlo. Y aquí tenemos el resultado final. Como podemos ver, no se nota nada, ningún doblez. Como os podéis imaginar, con el vinilo adhesivo BravWorks podemos decorar cualquier pieza. Aquí un ejemplo de un espejo retrovisor. Tiene una forma muy redondeada, pero con paciencia y calor conseguimos un acabado perfecto. Os recordamos que independientemente del diseño del vinilo que escojamos, la instalación se hace igual para todos los vinilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!